Yo quiero volver al principio de la Palabra de Dios y cuando el Señor hizo realmente al hombre y la mujer. Y las Escrituras nos hablan, y espero que el Espíritu Santo hable y nos dé entendimiento de esta Palabra. Y en Génesis capítulo 1, versículo 28, el Señor al hombre y la mujer los bendijo y les dijo, frutificar y multiplicar, llenar la tierra y soyuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta fue, por decir, la comisión del Antiguo Testamento, el mandamiento del Señor de ir y frutificar, de multiplicarse, de llenar la tierra, de enseñorearse de ella. Y cuando fue el diluvio por causa de la maldad del mundo, vino el diluvio y el Señor eliminó toda la humanidad excepto una familia, Él repitió este mismo mandamiento a Noé y a sus descendientes y les dijo, frutificar, multiplicar y llenar la tierra. Ahora, ustedes deben saber, cuando en la Biblia se repite un mandamiento más de una vez, es importante. Y en este caso, este mismo mandamiento, frutificar, multiplicar y llenar la tierra, esa es una palabra que no se puede pasar por alto en la voluntad del Señor. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos entender la voluntad de Dios, tenemos que ver nuestra vida con los ojos que Dios la ve. Dios nos ha creado con un propósito, es nuestra misión, es nuestro propósito, encontrar ese propósito, valga la redundancia. Dios nos ha creado con un propósito y está en nosotros encontrar ese propósito en nuestra vida. Dios está buscando una iglesia, una familia, la familia de Dios, como un propósito. Y ese propósito tiene que estar fundamentado. ¿Cuál es el fundamento de la familia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la sociedad creyente? Como dicen los teólogos, el fundamento, la intención y el propósito de la familia se declara claramente en la creación de la primera familia, Adán y Eva, y con prosperidad sus hijos. Así que vemos aquí el fundamento, repitan conmigo, el fundamento, la intención, digan la intención, y el propósito, digan propósito, tres cosas, fundamento, intención y propósito de la familia está en los miembros que la incluyen, los padres, los hijos, los hombres, la mujer y los esposos, los líderes, los maestros. Dios creó este mundo para poner allí al hombre y a la mujer. Fue el hombre y la mujer el clímax de la creación. Génesis 2.18 dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y después lo hizo dormir, y de la costilla de Jehová Dios tomó el hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Para qué? Para que formaran una sociedad, para que formaran una comunidad, para que formaran ellos una iglesia. Fue un propósito. El propósito de Dios de traer al hombre y a la mujer es para que sean una sola carne, que tengan una unidad. Si la familia está dividida, entonces ya no es más familia. Si la iglesia está dividida, ya no es más iglesia. Y el plan de Satanás no ha cambiado de dividir, de matar, de hurtar, de robar a las familias. La iglesia prende. En el versículo 26, el que usted dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que el Señor, formando una familia, Él quería que en esa familia se reflejara la imagen de Dios. ¿Cuál es el propósito de su familia? Reflejar la imagen de Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Reflejar la imagen de Dios. ¿Eso es lo que usted está haciendo? ¿Eso es lo que está pasando en su familia? Yo tengo que confesar que mi familia no está pasando esto todavía. Pero por ahí vamos. Ese es nuestro propósito. Por eso estamos trabajando. Porque la comunidad que refleja la imagen de Dios es especial. La comunidad de una mujer, de un hombre, reflejan la imagen de Dios quien lo creó a su semejanza, a su imagen. Cuando Dios eligió crear a la humanidad a su imagen, creó el matrimonio, una familia. La comunidad de la familia constituye un reflejo de la comunidad divina de Dios. Porque Dios es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios con tres características. Un solo Dios con tres personas. Dios, Él sabe el significado de la familia. Él sabe el propósito de la familia. Él conoce la unidad de la familia. Nosotros tenemos que ser una familia de Dios, pero una familia de Dios con propósito. En el principio de la humanidad debía juzgar esta familia, esta comunidad, un papel importante de soyugar y dominar la tierra. Eso lo dice el reciclo 26. Y Dios quiso que la primera pareja viviera como rey y reina, en completa armonía, equidad, participando juntos en el gobierno del paraíso, que es el hogar que Dios creó para ellos. El propósito de nuestra familia es de gobernar juntos, en armonía. En Cristo Dios quiere restaurar esa capacidad para regir en el hogar, para regir en la comunidad. Y eso se va a reflejar en la iglesia. 1 Timoteo 3.4 dice que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si esto nos está pasando en el hogar, entonces no estamos cumpliendo el propósito de formar una familia. Y estoy consciente, y lo vivo en carne, que no es fácil formar una familia así. No somos una iglesia triunfalista, no somos unos creyentes que viven una ilusión. Que simplemente dicen, bueno, acá sí, dos victorias, estamos derrotando al enemigo con oración y ayuno, y estamos derribando las fortalezas con la obediencia. Sí, eso suena muy bonito, pero en la práctica, en el de lunes a viernes, yo no veo y no encuentro muchas familias que realmente lo están viviendo. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una lucha espiritual. Porque todavía el enemigo no se ha detenido de atacar a la familia, de atacar a la iglesia y de atacar a la sociedad cristiana. En Génesis 3.15, dice la palabra hipondrene, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esa es la promesa del Mesías, la promesa de un nuevo empezar, de una nueva vida. Pero Satanás no ha terminado todavía de querer, destruir, robar, matar y dividir las familias. Marcos 3.25, el Señor Jesucristo nos dio una enseñanza diciendo, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si hay divisiones en el hogar, y cuando hablo de divisiones estoy hablando de separación, estoy hablando de división de pensamientos, división de ideas, de propósitos. ¿Puede un padre tener un propósito diferente que una madre? Si eso hay en el hogar, entonces ya Satanás está creando división. Si en un hogar no hay unidad, no hay diálogo, entonces abrimos puertas para que seamos tentados en el hogar y tarde o temprano eso va a dividir. Estamos en conflicto por el diablo por generaciones. Pero sabemos que su táctica, su plan, su estrategia no ha cambiado. Sigue siendo la misma tentación de siempre. Él quiere traer enemistad entre las familias. Él quiere robar, matar, destruir, dividir el hogar. Y si ya eso hace con el hogar, entonces es más fácil en la iglesia. Pero él está haciendo lo mismo en la iglesia porque la iglesia también es una familia. Es la familia de Dios. Y Dios nos quiere dar sabiduría esta tarde para entender cuáles son los planes de Satanás. Yo decía a los que están diciendo los discípulos de esta mañana que yo estaba orando mucho y escuchando la voz de Satanás. Y Satanás me está diciendo, ¿sabes qué? Tú no lo vas a lograr. ¿Sabes qué? Este ministerio lo voy a destruir. Pero voy a empezar con tu familia primero. Voy a destruir tu familia y después te voy a destruir tu iglesia y después te voy a destruir a ti y tú te vas a matar. Y yo le digo, ah, sí, ¿no? Bueno, está bien. Vamos, pues. Y aunque yo por fe lo desafío a ese señor Satan, don Diablo, por respeto, porque es un señor de años. Pero, humanamente, yo sé que me puede debilitar. Yo sé que él puede atacar mis emociones. Y es ahí por donde tengo un blanco flanco. Así que tengo que quitar mis emociones a un lado. Y decir, bueno, yo me siento así y Satanás sabe que me siento así, pero no le voy a dar el gusto. Y me voy a levantar y me voy a parar, por fe y no por vista. Por profecía y no por mis sentimientos. Y voy a ministrar delante del Señor y delante de su casa. Y yo sé que el Señor me va a usar. Y me va a llenar del Espíritu Santo. Y va a dar gracias a mis palabras, la vas a sonar con sal. Y va a tocar los corazones de la gente, aunque yo piense que este sermón no sirve para nada esta tarde. Fuimos hechos para tener una familia y para pertenecer a una familia. Toda la Biblia es la historia de Dios formando una familia para amarla, para honrarla y para que esa familia reine con Él. Por siempre. La Trinidad es la relación con Dios, consigo mismo. No es que Dios estaba solo. No es que Dios no necesitaba de una familia. No, Él no necesitaba de una familia. Él simplemente quiso tener una familia. Y quiso poner a esta familia en un lugar, en la tierra. No es que Dios necesitaba de una iglesia para ser adorado. Él no necesita de una iglesia para ser adorado. Nosotros podemos adorar fuera de la iglesia. Pero Él formó una iglesia porque Él la quiso. Y la bautizó con su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y ya de acá a una semana vamos a celebrar el día de Pentecostés. Y vamos a nosotros ser llenos de su Espíritu, como cada domingo lo somos, a través de la Palabra. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que no estamos andando por sentimientos, sino por fe. No por vista, sino siguiendo la promesa, la Palabra profética de Dios. Dios nos diseñó un plan para que creamos, para adoptarnos y para compartir con nosotros todo lo que Él tenía ya preparado. Para nuestro ministerio. Yo por eso me admiro. Cada vez que Satanás me dice, bueno, te voy a destruir, y voy a destruir tu iglesia, y voy a destruir tu ministerio, y tú vas a fracasar como todos esos ministerios que antes han fracasado, y que tú lo has visto caer, y que ninguno de ellos están ahorita aquí en Corea. Yo le digo, sí. Pero ese ministerio no es mío. Ese ministerio es de mi Padre. Esa iglesia no es mía. Esa iglesia es del Espíritu Santo. Y no soy yo el que está predicando. Y no soy yo el que está me refilizando. Es Dios mismo que está traiendo a la gente que, como ustedes ven aquí, están cada domingo llegando hambrientos y sedentos de la Palabra de Dios. ¿Quién lo hace eso? Yo, no. Yo estoy en mi casa. El Espíritu Santo hace eso. Sí. Estoy orando cada mañana. Estoy ayudando todos los días. Quiero bajar de peso, pero no puedo. Ayuno y como más en la noche. ¿Sí? Yo ayuno mañana y tarde. Y yo, por fin, dos kilos menos. Llega la noche. Veo la balanza el día siguiente. Tres kilos más. ¿Cómo? No, era menos. No está sirviendo el ayuno. Es que me dice, no es dieta. Es ejercicio. El ayuno no es dieta. Es ejercicio. Pero, amén, Señor. Vamos a seguir ayunando. Pero yo veo el resultado de eso. Y vienen ustedes. Y como le digo a Brian, el año pasado no había nadie. No había nadie. Y cómo la gente comenzó a llegar. Cómo la gente sigue llegando. Y porque hay una necesidad. Y porque hay. Y debe haber un propósito en esta iglesia. Porque si nosotros hemos perdido el propósito, esta iglesia no va a existir más. Y por eso esta tarde yo quiero que se vean esta palabra clave. Propósito, propósito, propósito. Y se pregunten a usted, ¿cuál es el propósito de tener un hogar? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en Corea? ¿Cuál es el propósito de trabajar de lunes a viernes? ¿Cuál es el propósito de descansar los fines de semana? ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia los domingos? ¿Cuál es el propósito de levantarse un pastor como yo? ¿Cuál es el propósito? Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, Dios nos, se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Y los demás creyentes convierten en nuestra familia espiritual. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Por eso que nos llamamos hermanas y hermanas. No es lip service. No es cortesía. ¿Sí? Hermana, buenas tardes, hermano, buenas tardes. No es un título. Es porque realmente creo que ustedes son mi familia y que yo soy su familia. Porque si no, somos hipócritas. Dios tiene una familia y la familia se llama la familia de la iglesia. Por eso seguir a Cristo implica participación, no solamente creer. Como les dije hace muchas semanas, yo no quiero que usted venga a ocupar un lugar, sino que se ocupe de algo aquí. Hay un ministerio al cual ocuparse. No quiero que venga a ocupar un lugar en el ministerio, sino que se ocupe en el ministerio. Usted puede ocuparse aquí sentándose en esa silla y simplemente estar sentado haciendo nada y venir todos los domingos. Pero yo quiero que se ocupe haciendo algo. Que aunque esté sentado sin hacer nada, eso tenga un propósito. Eso tenga un propósito. ¿Qué? Que si yo vengo, otras personas también van a venir. Que si yo digo amén, otras personas también van a venir. No es el título que le pongamos aquí, iglesia hispana, misionera, evangélica, de Seúl, Corea, del continente asiático. No, cualquier nombre, no importa. Es el cuerpo de Cristo. No es un organismo, es una organización. Y nosotros, ya como les dije hace una semana, hemos pasado la luna de miel. Nuestro ministerio hispano. Yo creo que somos pocos hoy. Porque quiero hablar a los que son realmente miembros. Ya hemos pasado la luna de miel donde, wow, sí, venía gente y que huele al festival latino y la iglesia hispana. Y que bonita, se habla el cascante español. Ahora es el tiempo de crecer. Es el tiempo de mostrar quiénes son los verdaderos miembros y la madurez que tienen ellos. Con su servicio, con su agradecimiento, de su tiempo, de sus ofrendas y con su obediencia a la palabra de Dios y a su mando. No porque la iglesia necesita su dinero, sino porque Dios está viendo el corazón de este ministerio. Para que los órganos del cuerpo cumplan su propósito, deben estar conectados al cuerpo. La iglesia no tiene miembros ortopédicos. Uno no se puede sacar el brazo y decir, bueno, brazo, estate ahí, hasta la otra semana. Si el brazo se corta y se pone ahí, se muere. Los miembros tienen que estar conectados al cuerpo. El cuerpo tiene que estar conectado a la cabeza. Jesucristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Y Él es el que nos sustenta, dice la palabra en Efesios capítulo 1. Así que nosotros tenemos que entender que somos una familia. Y si somos familias, somos miembros unos con los otros. Romanos 12, 4, 5 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros. Dios creó para vivir en comunidad y tener una familia, lo dije en ese momento. Y no podemos cumplir los propósitos de Dios por nosotros mismos. Necesitamos otros hermanos en Cristo. Necesitamos ayuda. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor Jesús, y le dio una compañera idónea. No es bueno que los hermanos estén solos y trajo a una comunidad de iglesia. ¿Para qué? Para que puedan impactar el mundo, para que puedan cumplir la visión que Dios tiene para la iglesia. El propósito que Dios tiene para la iglesia. Aunque nuestra relación con Cristo es personal. Y cada uno sabe, especialmente aquí en Corea, cuando no existía esta iglesia, cada uno tenía una relación personal con Dios. Nuestra intención, nuestro propósito como creyente no es privado. No es privado. Es público. Por eso el propósito se tiene que ver con otros hermanos. Estamos conectados con todos los creyentes que pertenecemos mutuamente a la comunidad de la iglesia, que es eterna. Esa relación no se va a acabar. O sea, usted puede estar en Latinoamérica, puede estar aquí, y aunque estemos distanciados, estamos conectados como familia, como iglesia. Eso no se debe acabar. Y si alguien se desconecta de un ministerio, de una iglesia, por algún motivo mayor, eso no significa que ya nunca más se va a ver con esos hermanos. Volviendo a la Escritura de esta tarde y para terminar, ya se nos fue la hora. Proverbios 24, 3, 4 dice, Con sabiduría se edificará la casa, y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Necesitamos sabiduría. Necesitamos conocimiento, ciencia, la palabra de Dios, para que se llene cada habitación, cada ministerio de esta iglesia. Por eso es importante el discipulado. Y tenemos que orar mucho, porque yo he visto muchas veces los discipulados se quedan a la mitad. Muchos discípulos abandonan a la mitad. Y por experiencia, hace años que traté de discipular a muchos, ellos especialmente por ser extranjeros, dejaban a la mitad. Hoy en día no tienen una fe sólida o una enseñanza sólida. A veces los escucho poner en internet, les ponen ahí cualquier cosa, y digo, ¿de dónde aprendieron eso? Ser parte de una iglesia, de una familia eclesiástica, de la familia de Dios, significa que usted va a identificarse como un creyente genuino. Usted va a ser apartado de un aislamiento egocéntrico. Ya no va a ser más egocéntrico, ahora va a ser un miembro de comunidad. Y usted va a recibir la ayuda para poder formarse espiritualmente. Y a través de esta comunión va a evitar caer en tentaciones por el soporte espiritual de Dios y de los otros hermanos que van a estar orando por usted. Este es el propósito de la iglesia. Este es el propósito de la iglesia. Cantares de Cantares 8.9 dice, Si ella es muro, edificamos sobre él un palacio de plata. Y si fuere puerta, la guarniceremos con tabla de cedro. En otras palabras, la iglesia tiene, como dije al principio, levantar no solamente los muros, sino también las puertas. ¿Se acuerdan de mi serie de predicación al empezar este ministerio? Las puertas de la iglesia. No se me ha olvidado. Espero que no se lo olvide usted. Ese es el propósito de nuestra iglesia. Tener la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del estanque, la puerta del muladar, la puerta de los caballos, la puerta del oriente. ¿Se acuerdan de ese sermón? Está en YouTube. Vuelve a ver. Recuerde, ese es nuestro propósito. Y por ese propósito, Dios trajo más personas para que conocieran el Evangelio y sean salvos. Dios creó la iglesia para satisfacer cinco necesidades básicas en su vida. Tome nota. Un propósito para vivir. Personas con quienes vivir. Principios para vivir. Una profesión para desarrollar. Y el poder para vivir. Vamos a ver todos juntos. Primero, propósito para vivir. Segundo, personas con quienes vivir. Tercero, principios para vivir. Cuarto, una profesión para desarrollar. Y quinto, el poder para vivir. Ese es el propósito de nuestra iglesia. Ese es el propósito de estar aquí. La adoración le va a ayudar a concentrarse en Dios. La comunión le va a ayudar a enfrentar los problemas de la vida. Y el discipulado le va a ayudar a fortalecer su fe. El ministerio le va a ayudar a descubrir sus talentos. Y el Evangelio le va a ayudar a cumplir su misión. En el nombre de Jesús. Esta mañana, mientras venía manejando, seguía hablando, Señor, ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Sí, el propósito de la iglesia es este. El propósito de la familia es este. Tenemos el propósito de la iglesia, de la familia, el propósito de la iglesia, y el propósito del ministerio. Y esta mañana el Señor me habló, este es el propósito del ministerio. Y me puse esta palabra, así, mientras venía manejando. Él es Isaías 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí. Porque me ha ungido Jehová, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a partir de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, y el día de venganza de Dios nuestro, y consolar a los enlutados. Así que ese es el propósito del ministerio. Dios me ha ungido, me ha hecho pastor, yo debía estar muerto, bajo tierra, en el infierno, pero Dios me dio una segunda oportunidad, me trajo a Corea, no quiso que vaya a Japón, no quiso que me casara con una brasileira, no quiso que me emocionara con un pastor brasileiro, me predicó con un pastor, me profetizó un pastor coreano, una iglesia coreana me bautizó, me casé con una coreana, y tengo aquí en Corea un ministerio, no me dejó irme a Latinoamérica, porque quería que aquí en Corea hubiera un ministerio hispano. Y en Dios me ha ungido, para predicar las buenas novedades a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los esclavos del temor, a predicar apertura de esa cárcel del corazón, porque aquí en la iglesia está la puerta de la cárcel también, y a proclamar la buena voluntad del Señor, y el día que el Señor va a venir, a juzgar a los sufrimos a los buenos. ¿Usted cree en nuestra iglesia? ¿Usted confía en nuestra iglesia? ¿Confía en este ministerio? ¿Confía en este servidor? Yo quiero que realmente esta iglesia madure, crezca, y cumpla el propósito por el cual Dios la crea. Simplemente, seamos fieles, en ese pequeñito ministerio que nos ha regalado, porque Dios nos va a poner en cosas muchos más grandes y maravillosas que nosotros nos crea, hemos imaginado. Hay un trabajo que hacer, no solamente aquí en Seúl, en Corea hay mucha gente que me está escribiendo, usted no sabe las cartas que recibo yo, pero están muy lejos. Yo quisiera a veces renunciar a mi trabajo y ponerme a viajar con mi carrito por toda Corea. Ya en Japón están inscribiéndome, la familia, los amigos, diciendo, sí, hay gente que está viniendo a la iglesia, pero no hay predicadores, no hay pastores, no hay hermanos que han terminado de círculo, y predique correctamente. ¿Por qué? Porque hay muchas sectas, muchos brotherly leaders también, sectas, que están predicando cualquier cosa, siguen vendiendo la astillita de la cruz de Jesús ahí en Japón, una gotita del agua bendita de Betesda, ahí en Japón. Y la gente está hambriente, y quiere, pero nadie les lleva el evangelio correcto. Nadie les enseña la sana doctrina. Solamente charlatanes y charlatanes y charlatanes que siguen llegando, que se dicen ser pastores. Así que no podemos estar tranquilos nosotros, de brazos cruzados y pensando que tenemos motivos egoístas aquí, que cumplir primero. No. Dios nos ha traído con un propósito, y vamos a cumplir ese propósito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.